A mí sí me parece que al mismo tiempo de toda la sociedad se tiene que rechazar también el vandalismo y la violencia que generan otros. Y mire, yo lo he dicho, decir la verdad no es criminalizar la protesta. Es que yo no puedo comparar a una persona, o ponerle en morracer a una persona que sale a protestar de manera pacífica, da sus mensajes, sus arengas, protesta contra el gobierno porque cree que hay desigualdad y todo. Eso está bien que lo hagan y tienen su derecho, pero la pregunta es por qué no rechazar con la misma intensidad también a quienes cometen actos violentos y que se siga tratando de decir que es que aquí negándose, que es que aquí hay una estrategia de parte de muchos sectores que hoy siguen en armas. Ojo, las disidencias de las FARC, el tema de eso de lo que han denominado esa guerra urbana de cuarta generación, lo que han denominado justamente a través del ELN y las disidencias de las FARC para infiltrarse en todas estas marchas y generar terror. Entonces aquí sí es donde es importante, Vicky, tú lo estabas diciendo ahora es, a mí me parece muy bien que la Fuerza Pública cumpla con todos los estándares de protección y rechazar todo lo que ha pasado, que eso no debe pasar. Pero oiga, ¿y entonces quién nos va a proteger? Cuando esta gente siga creciendo. ¿Ustedes creen que esta gente va a parar? Esta gente va a seguir y esta gente tiene muy claro cuál es el propósito, cuál es el propósito y es provocar, provocar e ir. Y no responden por nada. Vandalizar, vandalizar justamente la propiedad pública y privada. Y ahí sí es donde todos vamos a decir, oiga, ¿y dónde está el ESMAD para protegerme? Entonces yo le preguntaría a alguno de ustedes, si ustedes van a ir a quemarle la casa o su negocio, ¿a usted no le gusta que el ESMAD vaya y lo proteja? A mí sí, a mí sí, porque yo no estoy haciendo nada malo y yo sí creo que si hay gente haciendo violencia y generando violencia, pues tiene que llegar la Fuerza Pública, que es la que tiene las armas del Estado, a protegernos a todos los ciudadanos. Y eso tampoco puede quedar duda de eso. Eso es vender miedo, eso es vender miedo. No, es que me van a enseñar la casa. No, es que yo no soy violento, a diferencia de ellos, es que el miedo lo generan los violentos, al contrario, mire, yo en mi vida empuñaba un arma pues para atentar contra alguien o para amenazar. Entonces no vengan a decir que los que generamos miedo somos nosotros, los que generan miedo son ellos, esas estructuras que se infiltran en las marchas para quemar CAIS, para quemar negocios, para acabar por donde pasen. Pero eso sí, y sobre todo la gente más humilde, y ahí sí dicen que defienden lucha social, iban y le acaban el negocio a un señor. No, eso es puro cuento. Los que generan miedo son ellos, entonces ahora no vengan a voltearla, son ellos los que están generando miedo. No, eso es miedo. Le voy a explicar una cosa que me parece terrible. Dilan Cruz no era del ELN, no era Juventud Bar, estaba de espaldas. Y una vaina que me parece terrible es que luego encuchinan a las víctimas, lo mismo que le pasó a este Javier Ordóñez, que era una mala persona, que era vicioso, que era toma trago, que era violento. Lo mismo le pasó a Dilan Cruz. Luego de la muerte de Dilan Cruz, amenazaron al muchacho que estaba testificando en contra de la policía, que vio un testigo, lo amenazaron cinco veces de muerte. Entonces, esto hace carrera y esto es vender miedo. No, es que los vándalos están infiltrados. Dilan Cruz no era un vándalo, Dilan Cruz no era del ELN. Entonces, eso me parece terrible. Y lo más terrible, ¿vos sabés por qué pasa eso? Porque Iván Duque no sale a dialogar con la gente. No sale a... está allá en la casa de estudio y no pasa nada. Si hubiese evitado tantas muertes, si Iván Duque sale a hablar con el pueblo. Pero Iván Duque lo que hace es beneficiar a la gente más pudiente, a los pobres nada. ¡Gracias!